El día de ayer, 31 de enero, concluyó la quinta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. En esta ocasión, el primer testigo fue Adrián Ibañez, agente de inteligencia de la DEA. Interrogado por la fiscal Erin Reed, Ibañez narró que en 2007, mientras trabajaba en México como agente de la DEA, recibió el aviso de un cargamento de 23 toneladas de cocaína que llegaría al puerto de Manzanillo, en Colima, y compartió esta información sensible con la Policía Federal. Durante el decomiso en el que participaron la marina y agentes del puerto, se descubrieron exactamente 23.5 toneladas de cocaína que fueron posteriormente quemadas por la marina. Ibañez afirmó que este cargamento ha sido el más grande de la historia. Mediante este testimonio, la fiscalía buscó corroborar las declaraciones que el lobo Valencia emitió sobre este decomiso durante la audiencia anterior. En el contrainterrogatorio, la abogada defensora Valerie Gottlieb preguntó a Ibañez si había compartido la información con alguna otra agencia además de la Policía Federal, y si la DEA había participado en el decomiso. El testigo respondió que únicamente había informado del cargamento a la Policía Federal y que la participación de la DEA había sido solamente la de compartir información, dejando que la marina con presencia de agentes de la AFI realizara el decomiso. El siguiente testigo fue Raúl Arellano Aguilera, expolicía federal del aeropuerto de la Ciudad de México. Interrogado por la fiscal Marie Diouf, Arellano describió las irregularidades que vio en el aeropuerto de la Ciudad de México entre 2007 y 2010. Declaró que una o dos veces por semana recibían una orden vía radio en las que les decían todos en 35 hasta 45, lo que significaba que debían dejar de inspeccionar el equipaje que llegaba al aeropuerto hasta nueva orden y estar pendientes. Arellano afirmó que entre sus compañeros había un grupo de unos 20 elementos que era conocido como el Grupo Especial. Este grupo, que gozaba de privilegios como llegar tarde o faltar al trabajo, se retiraba de la vigilancia cuando se recibía la orden y regresaba una o dos horas después. Entre ellos se encontraba el comandante Israel Espinosa, los oficiales José Luis Martínez y Mario Nieto y el comandante Bailón. El testigo agregó que durante la hora de comida estas personas hablaban sin ninguna discreción y decían que la maleta había pasado sin problema. Arellano relató las visitas de los jefes de varios aeropuertos como Tijuana, Toluca, Guadalajara y Cancún, en ocasiones con maletines, a la oficina de Óscar Moreno Villatoro, entonces director general de aeropuertos. El testigo narró que en una ocasión el jefe del aeropuerto de Toluca tropezó con otro compañero y al abrirse su maletín cayeron al piso paquetes de dólares. Mencionó que los miembros del Grupo Especial a veces comentaban que los jefes estaban contentos porque recibían su parte, refiriéndose a García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor César de Castro cuestionó al testigo sobre las visitas que tuvo de parte de la Fiscalía para prepararse para este juicio y preguntó a Arellano si sentía celos, rencor o envidia hacia García Luna y Cárdenas Palomino por ser personas muy jóvenes para ostentar sus cargos y no haber sido formados por una institución policial como el testigo, insinuando que estos son los motivos de Arellano para declarar en este juicio. El siguiente testigo fue Israel Ávila, testigo protegido que fungió como contador de los hermanos Pineda Villa. Interrogado por la fiscal Erin Reed, el testigo narró que en 2005 él era un agente de bienes raíces en el estado de Morelos y que entre sus clientes se encontraban los hermanos Mario y Alberto Pineda, quienes identificaban como agentes de la AFI. Afirmó que en 2006 rentó una casa a los hermanos Pineda que le fue decomisada, pues se cometió un asesinato en su interior. Al reunirse con ellos para hablar de este asunto, los hermanos le revelaron que eran miembros del cártel de Sinaloa y afirmaron que no trabajaban para Genaro García Luna, sino que él trabajaba para ellos. El testigo aseguró haber visto en este libro los apodos con los que el cártel de Sinaloa identificaba a Genaro García Luna, así como el entonces secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca. Ávila confirmó algunas de las declaraciones emitidas por El Grande en una audiencia previa, particularmente el secuestro de García Luna orquestado por Arturo Beltrán y el arresto del rey Zambada realizado por el mismo Grande disfrazado de agente federal. Agregó que en dicha detención el gobierno quería cambiar a Zambada, por lo que Arturo Beltrán ordenó a Ávila que le hablara a un periodista cuyo nombre no quiso mencionar para que difundiera lo que estaba pasando y las autoridades no lo pudieran cambiar. Finalmente, el testigo declaró que fue arrestado en Texas en 2012 y que ha cumplido 10 años de una sentencia de 15. Afirmó que espera recibir un beneficio por este juicio, pero señaló que había solicitado su traslado a una cárcel en México y se lo habían concedido, pero se retractó para colaborar en este juicio. La defensa empezará su contrainterrogatorio hoy miércoles 1 de febrero. Durante la audiencia, el juez Brian Kugan recombinó de nuevo a la fiscalía indicando que no deben hacer más preguntas sobre los lujos de los narcotraficantes o sobre la ropa que vestían, pues estos datos son irrelevantes. Al final de la audiencia, el juez también pidió al dibujante de la corte borrar el rostro del testigo Israel Ávila en el dibujo que estaba haciendo, pues su identidad está protegida. Esto del aeropuerto para toda la gente, resulta que hay una organización internacional que funciona básicamente en Estados Unidos y es la que califica sobre la calidad, seguridad de los aeropuertos. Ayer estaba yo leyendo, creo que el que escribió el Twitter no había escuchado esta declaración, pero además yo creo que ya muchos saben de que cómo metían droga por el aeropuerto. Una vez hubo hasta una balacera ahí en el aeropuerto. Bueno, en ese tiempo el aeropuerto de la ciudad tenía categoría uno. Bueno, ayer un simpatizante del conservadurismo decía, llevamos un año y medio sin lograr la categoría uno porque nos degradaron, esta misma empresa que califica, es como la OEA, como muchas otras, dice Felipe Calderón lo resolvió en 40 días y todo el tiempo era categoría uno, o sea, de calidad. Todo esto lo digo como para que no estemos creyendo que son infalibles estas organizaciones. Entonces, me acuerdo que hay una organización también la que autoriza lo del manejo del espacio aéreo, también internacional, que me consta que sin hacer estudios de ningún tipo, porque habían intereses de por medio, resolvieron que se tenían que cerrar los dos aeropuertos para construir el aeropuerto en Texcoco, se tenía que cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía por interferencia aérea, según ellos. Y así, pues, mucha falsedad. Esto pasa en las finanzas, organismos internacionales que califican la economía de un país. Hay calificadoras internacionales, cuando estaba la robadera, el saqueo en alto en Pemex, en el país, las calificadoras les ponían tres estrellas. Y así, bueno, las revistas estas, Time, sacaban la portada, el presidente del año, el financiero del año, secretario de Economía, de Hacienda. Entonces, ahora me acordé de esto. Califican, a ver, nivel uno, nivel dos, o las organizaciones supuestas defensoras de derechos humanos, o los supuestos defensores del medio ambiente, que nunca protestaron cuando se iba a hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, que iban a dejar sin agua a las aves, con una gran afectación ecológica. O lo que hicieron en la península con esta empresa estadounidense, Calica, que en Playa del Carmen, una de las zonas más bellas del Caribe, abrieron bancos de material para llevar grava, arena a Estados Unidos, para usar esa grava en la construcción de caminos, de carreteras en Estados Unidos, destruir el paraíso. Nunca Greenpeace, ni ninguna organización ambientalista protestó. Todo eso es lo que está quedando en evidencia. Esto de los aeropuertos es clarísimo, tenían una clave, dice, 35-40, 35-45 y el aeropuerto de la Ciudad de México se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la policía federal que tanto defiende los conservadores, que no apoyaron a la Guardia Nacional, que no quieren que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. Es interesante todo lo que está sucediendo, independientemente de lo que vaya a concluirse. Eso del aeropuerto, no hay duda de que lo manejaba. Y no sólo el aeropuerto, sino los informantes sobre todos los vuelos de marina, de defensa, para advertir si había una movilización del ejército, una movilización de marina, se filtraba de inmediato. Yo recuerdo que don Julio Scherrer fue a entrevistar al mayo y éramos muy amigos, me mandó a decir de que iba a ir a esa entrevista, porque su oficio de periodista se lo demandaba, que yo estuviese enterado nada más, unos días antes. Ya cuando regresa, pues hace su reportaje sobre la entrevista. Entonces, de las cosas que me platica, no sé si está en la entrevista, creo que no, es que estuvo como un día, dos días en espera hasta que se crearon las condiciones, ya lo llevaron y se dio la entrevista, que eso está publicado. Pero lo que me llamó la atención y a él también, que tenía mucho sentido del humor, me decía don Andrés, ¿qué cree?, me tuvieron esperando y ¿saben qué decían?, que no podíamos ir al lugar, porque había mucho gobierno, pues mucho gobierno era vigilancia. Entonces, es lo mismo, los informantes, por ahora no, hay mucho gobierno, espérense. Pero esto es parte de lo que sucedía y son de las lecciones que uno debe de recoger de todos estos procesos, independientemente del resultado, sobre todo por la gente, información colectiva para todos. ¿Por qué estas cosas en la radio, en la televisión no? Pasan así como flash, no hay análisis. Ya nadie se acuerda de lo del aeropuerto, las balaceras. A partir de aquí deberían decir, a ver, ¿qué pasaba en el aeropuerto? Esto es muy interesante. Esto es muy interesante.